Y si ya están aquí, pues ya empezamos, ya podemos empezar entonces con la mesa 1. Bueno, era para que no se lo perdieran, para que estuvieran también en el compartimiento de los resultados. Perfecto, pues muy bien, pues si les parece vamos a empezar con esa primera mesa, Red de Técnicos de Empleo de Tenerife, Orientación Laboral y Empleo, donde si no estoy equivocado tenemos a Natalia Oldano y a Daniel Burasti aquí con nosotros. No sé si están ya en la sala. Sí, perdona, Natalia y Daniel somos quienes facilitamos, pero parte del equipo es quien va a poner en común. Ahí le doy la palabra a la compañera. Gracias Natalia. Eso es lo que iba a decir, que en este caso pues vamos a exponer un poquito entre todos. La mesa es la mesa, como bien has dicho, de Red de Técnicos de Empleo de Tenerife, Orientación Laboral y Empleo. Yo soy Juani de la Unidad de Orientación de la Fundación de la Universidad de La Laguna. Y lo que hemos tratado durante esta sesión y las anteriores sesiones es sobre competencias o cómo transmitir o cómo trabajar con nuestros usuarios esas competencias digitales que hemos visto que es un objetivo principal, prioritario para nosotros, al menos en orientación laboral. Entonces, lo que hemos hecho en esta sesión de hoy es más o menos dar un poquito más de forma a lo que hemos trabajado anteriormente. Lo que se trabajó anteriormente es tener o pactar entre todos nosotros, entre todas las entidades, digamos unas líneas, unas pautas, unas líneas más que pautas, unas líneas para trabajar estas competencias digitales. Realmente, o la brecha digital, perdona, la brecha digital más que competencias digitales, porque estaba leyendo, realmente nosotros lo que estamos trabajando es la brecha digital. Dentro de la brecha digital efectivamente están las competencias digitales, pero por nuestra experiencia también hemos concluido que aparte de competencias digitales es muy importante tener en cuenta la conectividad y la accesibilidad. Tenemos un montón de usuarios que a lo mejor tienen competencia, porque la han estudiado, pero por temas económicos, de acceso, etcétera, pues no tienen esa conectividad ni esa accesibilidad. Estamos en la parte más de competencias digitales, ¿vale? En las próximas sesiones que tenemos más sesiones a lo largo de este año, pues iremos trabajando más las otras líneas, pero dentro de competencias digitales, pues hemos trabajado de manera un poquito más específica y hemos concluido que para nosotros competencias digitales en la búsqueda de empleo puede ser tener acceso a algo tan básico, ¿no? Como tener acceso a un correo electrónico, a utilizar una mensajería, utilizar alguna herramienta de comunicación, que a veces los usuarios no tienen un correo electrónico, no saben cómo adjuntar archivos, currículum, etcétera. Saber cómo se gestiona la gestión de documentos, cómo se gestiona el envío de documentación a través del móvil, ¿vale? Y separando un poco lo que son las plataformas, ¿no? Lo que es portátil, PC, etcétera, de los móviles, ¿por qué creas que no? A lo mejor portátil no tiene todo el mundo, pero móvil creo que ya tiene todo el mundo. Entonces, más que sea, pues tener ese claro que vamos a tener, o la idea, es que tengamos una línea de actuación en ese sentido. Oye, ¿cómo trabajar con esta gente a través del móvil, no? Luego, por otra parte, distinguimos competencias digitales básicas como manejar un procesador de texto, saber hacer y tener disponibilidad de ello, saber redactar en internet, saber buscar en internet, saber rellenar y enviar formularios, que para mucha gente puede ser algo básico, pero para también mucha población se hace un mundo y pierden muchísimas posibilidades y muchas oportunidades simplemente porque no tienen esas competencias digitales básicas. En ese orden, también creemos que a día de hoy el uso, el que sepan acceder, es decir, sepan cómo se pide y el uso de la clave permanente, certificados digitales, etcétera, también creemos que es bastante importante, que creemos que es básico. A lo mejor hace cinco años o cuatro años, pues no era tanto, pero a día de hoy lo hemos puesto como competencia básica. Saber leer online, es decir, entender la terminología de programas informáticos, saber a qué se refiere con subir archivo, qué es subir archivo. Hay gente que no sabe lo que es subir archivo, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, comprensión, bueno, que lo ha comentado Daniel, vamos, que se ha comentado que es comprensión lectora digital, ¿no? Dicho así como más finamente, como más entendible. Y luego también aprender a rellenar bien datos en un portal de empleo, simplemente rellenar y cumplimentar los datos. En otra línea, también habíamos comentado que sería bueno agrupar esas competencias, ¿vale? Es un trabajo que tenemos que hacer, agrupar esas competencias digitales a través de cinco bloques. La alfabetización, la comunicación, creación de contenidos digitales y seguridad digitales y resolución de problemas. ¿Vale? Entendemos que de esa manera, pues, se vuelve el trabajo más práctico, más fácil, más ameno. Bueno, sumar en verdito, hemos puesto más o menos, en colores hemos puesto más o menos los grupos, ¿no? De conocimiento, por así decirlo. En verdito también tenemos sumar a las competencias esa conectividad y esa accesibilidad. Es decir, cuando tengamos que agrupar las competencias digitales, las competencias en esos bloques, pues, tener también de fondo, de manera transversal, un poco, el tema de la competencia y de la conectividad. Y también ir más allá de esas competencias, ¿no? Poner a las personas en el centro. ¿Qué queremos decir con esto? Que pensemos en la persona de una manera integral. Es decir, la persona efectivamente necesita competencias, pero la persona tiene una situación familiar, económica, social y no la podemos desechar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso también. Por otro lado, mira, también nos fijamos en nosotros mismos. Es decir, en los técnicos de empleo. Llega un momento en la conversación que nos fijamos en nosotros mismos. Es decir, mira, estamos hablando de muchas competencias digitales, básicas, avanzadas y tal. Pero, ¿y nosotros, los técnicos de empleo? ¿Qué competencias tenemos? Entonces, hemos comentado, pues, eso de, bueno, ellos también, ellos, los usuarios, usuarias de nuestros proyectos, también tienen que aprender. Pero, claro, que también nosotros tenemos que tener la responsabilidad de estar al día en cuestiones también tecnológicas, plataformas de acceso a portales de empleo, etcétera. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que nosotros mismos tenemos que, hay que autodiagnosticar los equipos técnicos, ¿no? También a los usuarios y usuarias, que eso también es un trabajo pendiente que tenemos. Hacer algún test, alguna prueba para diagnosticar las competencias, la situación digital, competencias y todo, ¿no? Situación digital de la persona, pero también nosotros, pues, tener ese autodiagnóstico, ¿no? Bueno, compañeras y compañeros estuvieron también resaltando el tema de sus propias experiencias, sus propios proyectos, explicando un poquito, más o menos, cómo se entrelazaba con la brecha digital, ¿no? Por ejemplo, Cruz Roja tiene emplea más, ¿vale? También me acuerdo que Swankar de la Cámara de Comercio, pues, precisamente el tema de los bloques, lo hemos sacado también de su proyecto. Entonces, bueno, es más o menos, lo rosadito es más o menos eso, ¿no? Saber cómo, es importante también saber cómo responder bien al pre y diseñar bien, teniendo en cuenta la conectividad, accesibilidad y competencias, ¿no? Tener en cuenta ese pre y no solamente irnos al medio de la cuestión, que puede ser muchas veces las competencias, que es lo más fácil, que decía Rosa, es a lo mejor lo más fácil, lo más entendible, venga, formación, competencias digitales, pam, pam. Pero hay que tener en cuenta el pre de esa persona. Y por último, y no menos importante, también tener, pues, dar un poco de valor a nuestra red, ¿no? En el sentido de que, bueno, reforzar, hemos pensado que a lo mejor podemos reforzar nuestra unión, no solamente en esta red, en estas charlas, reuniones, etcétera, sino también, sobre todo por el tema de conectividad y accesibilidad, unir esfuerzos, ¿vale? Unir nuestras entidades y que hagamos a lo mejor colaboraciones entre entidades, ¿vale? Unas colaboraciones pactadas, porque ahora lo que estamos haciendo, pues, efectivamente es colaborar, pero entre orientador y orientador, preguntándonos. La verdad que es súper enriquecedor estar en contacto con orientadores y orientadoras de otras entidades, pero también plasmar eso en algo más efectivo de cara a los usuarios, ¿no? Hacer algún proceso de colaboración. Y por otra parte, crear a lo mejor algún proyecto en común para la brecha digital, proyecto en común, y ese que es algo complicado, pero a lo mejor se puede hacer. Crear un proyecto común de la red, de la red de empleo, para solucionar esta brecha digital. Y si no es posible, al menos tener unas ideas claras sobre cómo trabajar esa brecha digital y que cada una de las entidades pueda presentar en algún momento, si lo considero oportuno, pues, proyectos, entidades públicas para solucionar todo esto. Eso es brevemente, en poco tiempo, lo que hemos trabajado. Que seguramente se me habrán quedado cosas en el tintero. No sé si las compañeras y compañeros quieren aportar cositas. Muchísimas gracias, Juani. De nada, ustedes. Natalia, no sé si querías comentar, si querías añadir alguna cosa más o... Realmente es simplemente dejarle la voz a Juani. Creo que ha quedado reflejado todo lo que se está haciendo y poner en valor que este grupo que ha expuesto, que ha compartido, que ha reflexionado hoy, lleva un recorrido, porque estamos constituyendo esta red de técnicos y técnicas, justamente a raíz de una jornada como esta, surge la necesidad de empezar a hacer sinergias. Entonces, me parece que eso es importante también en un contexto como este, ¿no? Que se sepa que lo que por ahí, las ideas que aquí surgen, después se pueden poner en práctica y se pueden hacer realidad. Entonces, este grupo está trabajando súper bien en ese sentido, en esa línea, haciendo sinergias y creando redes de orientadoras y orientadoras laborales aquí en Tenerife. Natalia, Juani, no deja de ser significativo que muchas de las conclusiones a las que se llegan están relacionadas precisamente con la brecha digital. Lo comentábamos un poco en la última de las intervenciones, ¿no?, de las conferencias. Es innegable que una de las cosas que ha expuesto la pandemia es lo vulnerables que somos en determinados sectores que pensábamos que teníamos completamente dominados. Y de repente nos damos cuenta que no solo son los usuarios, sino también muchas veces los propios técnicos los que tienen problemas para adaptarse a determinadas dinámicas nuevas. No son nuevas porque ya existían, pero dinámicas que se han impuesto a las fuerzas. Sí, que se desconocía desde... Creo que el año pasado hemos hecho todos un máster de competencias digital porque hemos tenido que ponernos al día sí o sí con muchas cosas que a lo mejor conocíamos. usábamos un poco de oídas o que utilizábamos muy de vez en cuando y ahora nos hemos vuelto pues un poquito más expertos. Pero aún así lo que comentas que quedan muchísimas cosas que solucionar, ¿no? Yo, por ejemplo, con la atención a las personas con titulaciones superiores, grado, ciclo superior, etcétera, sí que hemos detectado, los compañeros y yo hemos detectado un cambio desde el año pasado a este. El año pasado, sobre todo las personas que atendíamos en el confinamiento, que todavía esto qué es, esto de COVID, esto de qué va y tal, pues nos costaba mucho que se conectaran por videollamada. Y estamos hablando de universitarios, estamos hablando de gente con ciclo superior, etcétera. Y nos costaba a veces, ¿eh? Teníamos gente que, oye, mira, te tienes que descargar esto o entra por esto. Google Meet y eso qué es y eso, pero yo tengo que hacer algo, tengo que pagar y tal. No sabían todas las plataformas que existen, ¿no? Y ahora este año, bueno, es algo completamente habitual y se ve que la gente, pues, a ver, se ha ajustado a la situación que tenemos, ¿vale? Tanto los que están estudiando por tema de teleformación como los que estamos trabajando por teletrabajo y nos hemos tenido que adaptar a lo que estamos viviendo. Pero aún no nos quedan muchos recorridos. Comentas que, bueno, que no se conocían, que no conocíamos mucho las plataformas, ahora las conocemos todas. Ahora no nos quedamos al medio que conocer todas las plataformas que son, que por cierto que son miles. Juan, muchísimas gracias. Todas, casi todas. Nada, a ustedes, por este evento, por esta reunión, esta jornada y para adelante. Y espero que sean repetidas estas jornadas a lo largo del tiempo. Seguramente, si hay hasta el compromiso para dentro de como mínimo dos años, pues, al menos entre dos años, volver a hacer estas jornadas, las cuartas. Juan, muchísimas gracias. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente de las mesas, que imagino que también habrá parte de esta temática que ha tocado Juan. Vamos a tener con nosotros ahora a Manuel Pestano, que nos va, creo que no sé si va a ser solo Manuel o también algunos compañeros y compañeras que han participado en la mesa de innovación en la formación para el empleo. Nos va a hablar, o nos van a hablar en este caso, en el caso supuesto, de las conclusiones a las que hayan llegado. Muchas gracias, Lucas, y a las compañeras y compañeros. Invitados, por supuesto, a incorporar, tanto Nena como Dolores, alguna opinión al respecto. Vamos a resumir las dos patitas que, como bien habían dicho, venimos dos años trabajando sobre ellas. Voy a compartir pantalla con vuestro permiso para poder verlo. Bueno, lo cierto es que ha sido un equipo, tengo que enseñarlo, decía que al menos no lo enseñaba, pero este es el panorama trabajado durante esta hora, ideas, generación de sinergia, estudiar el ecosistema, ver ese capítulo de formación, innovación, capacitación, estudiar el impacto que puede llegar a generar, conocer la seguridad con la que tenemos que trabajar y, sobre todo, ese nivel de transparencia y claridad para que lleguemos a toda la estructura de lo que la formación tiene, que incorpora técnicos, técnicas, gestores, gestoras, formadoras, formadores, alumnos, alumnas y la estructura directiva que tiene un centro formativo. De estas ideas, a nivel general, porque seguimos trabajando sobre las mismas, lo primero que trabajamos fueron los entornos colaborativos y de cooperación virtuales y cómo priorizarlos. Lo cierto es que hemos podido poner en marcha ya un entorno de cooperación online en la que podamos integrar a todos los agentes educativos. Esto parte de ideas iniciales, de alguna manera, de ese poder competencial, por así denominarlo, que la sociedad de desarrollo pretende impactar de manera viable en todas sus comunidades, de manera de que tengamos un espacio en el cual podamos tener una difusión más directa con los centros y entidades, un entorno de cooperación entre empresas y conocer lo que demandan, que podamos tener de primera mano una lista de difusión para conocer posibles debilidades que tenemos que cubrir. Eso nos lleva a la necesidad de que este espacio digital construido podamos compartir recursos digitales en común, buscar ese apoyo colectivo, porque cuando hablamos de entornos colaborativos y lo uno y lo vinculo a lo que han dicho las compañeras que han tratado el marco común de competencia digital docente, vinculado a DISCOM, en el cual lo que buscamos es que si queremos también digitalizarnos, y eso va incluso por niveles, conocer qué recursos, materiales, técnicos son necesarios para que tengamos esas herramientas. Entramos también en el debate y entendemos de que trabajamos con personas adultas, personas adultas que actualmente están en institutos, están haciendo bachillerato, formación profesional para el empleo, incluso universitario. Cursos en los cuales desde el último año ya se han puesto en marcha herramientas y recursos digitales, con lo cual eso implica que a medio plazo esos adultos van a venir a nuestros centros a formarse y tenemos que tener al menos las garantías mínimas de calidad que podemos dar respuesta a sus propias expectativas y demandas, generando por supuesto impacto y efectividad en lo que queremos trabajar. Y por otro lado, se ha puesto en valor la necesidad de que ya que hemos creado este entorno colaborativo, que se pondrá en marcha en breve, ya comenzar a estudiar el impacto de poder contar con bolsas docentes propiciadas por las propias entidades, que sea incluso de refuerzo y a la labor que se puede estar vinculando desde el Servicio Económico de Empleo, pero que nosotros podamos acceder a esas formadoras y formadores, porque queremos que sea un entorno, y se ha querido desde la mesa, me integro en ellos, que tenga toda la energía suficiente, todo potencial posible para que se puedan cumplir realmente las demandas que tienen. Y sobre el entorno colaborativo, sobre la priorización máxima junto a estas ideas, es ya empezar a trabajar sobre cuáles son las profesiones o cuáles son los sectores profesionales que realmente tienen que generar demanda en las formaciones que llevamos a cabo. Luego, también estuvimos trabajando en las competencias digitales docentes y qué priorizar sobre ellas. Estuvimos centrándonos en las cinco áreas competenciales en la DISCOM. Sí es cierto de que tenemos que partir de un nivel básico de competencia. Es importante que en toda la estructura, algo que surgió de la propia iniciativa de los participantes es que tengamos la habilidad de que nos enseñen a utilizar herramientas y recursos y darles esa utilidad didáctica, que podamos realmente generar esa empatía atractiva, esa empatía digital, esa asertividad digital, y que realmente vean que somos centros, que generamos formación de valor, cualificaciones de valor, que realmente les pueden generar un impacto laboral y o profesional, más en los momentos que corremos. Se habló de la necesidad de que a nivel técnico, a los orientadores, orientadoras, gestores, gestoras, formarlas y actualizarlas en los posibles hándicas de la digitalización. Ya hablamos de la necesidad de buscar la habilidad, indagarla, encontrarla, descubrir cuál es la expectativa base, evaluarla, y eso dio pie a que tengamos la habilidad crítica de dar credibilidad a lo que estamos trabajando en los centros y preparado gestionar esa habilidad para que realmente sea un punto de inflexión para una mayor organización, autonomía y coordinación del propio centro, sobre todo por ese público objetivo de esas personas adultas que van a llegar más temprano que tarde. También se puso en marcha, la idea por la pata de formación e innovación es generar un espacio de innovación, un espacio disruptivo, y ya se pone sobre la mesa la necesidad de contar con la viabilidad de una aula experimental de digitalización docente, que también permita la cooperación entre entidades. Y esto va sobre todo en la necesidad de interactuar a través de los diferentes medios tecnológicos con las técnicas y recursos adecuados, y que la propia sociedad de desarrollo sea de una manera de cepilar ese sustento en esa cooperación. Esto, como otra propuesta, fue la necesidad de aprender a evaluar qué necesitamos realmente y qué podemos usar para cubrir esas necesidades digitales. Ahí una de las menciones importantes fue la necesidad de participar con todos los entes sociales a través de diferentes mecanismos, no solo los entornos colaborativos, tanto desde el ámbito privado como desde el ámbito público, que tampoco esto se convierta en que tenemos un montón de información, pero que luego no sabemos discriminar. Y, por otro lado, generar píldoras formativas en vez al marco común de competencia digital docente. De esta manera, compartir con otros, más allá de ser intermediarios, para proporcionar una información útil que realmente sea interesante para generar ese espacio de impacto que queremos programar. Así, con las píldoras formativas, se puso mucho hincapié en la necesidad de la ciberseguridad y la seguridad. Y una de las cuestiones que se habló es que tenemos que estudiar en un futuro inmediato cómo trabajarnos sobre la protección de la salud, entre ellos lo que puede ser el ciberbullying, las adicciones tecnológicas y, como dijo una participante que compartimos todos, que también vaya llegado y llenado a que compartamos siempre un café presencial. Que las TIC tienen un impacto muy importante en nosotros, que hay que minimizar la parte negativa y que si se generasen webinars formativas sobre las diferentes competencias digitales, realmente podemos generar mayor expectativa y mayor demanda sobre lo que queremos trabajar. Y si mis compañeras y compañeras quieren decir algo, pues que lo puedan indicar sin ningún problema. Bueno, lo que alguien se va animando a participar, a ver si tenemos participaciones dentro de la caja. Manuel, destacar que ya en este caso las peticiones, las conclusiones a las que han llegado no son solo dirigidas, enfocadas al alumnado, que es como suele ser habituado, sino también enfocadas al perfil docente. Es necesario una mejora de las capacidades que tienen las personas que imparten formación para el empleo para poder adaptarse a esta nueva realidad. Sí, efectivamente. Hemos tenido también la suerte de contar con una mesa bastante diversa, multidisciplinar, con personas en el primer consejo de educación de la que estén. Y hablamos de esa misma dicotomía con adultos, Lucas, porque ya en el Instituto de Chigurato están aprendiendo, pusimos un ejemplo de Scratch, pensamiento computacional, y prácticamente están trabajando robótica digital, y esos adultos van a acabar en nuestros centros. Entonces, es necesario eliminar esa barrera espaciotemporal entre lo que es profesorado técnico y los alumnos adultos que nos llegan. Y eso va pasado por comentar la necesidad de flexibilizar la enseñanza que estamos desarrollando, intentar que en septiembre, octubre, no volvamos al libro, por decirlo de alguna manera cariñosa, y que esa sea una ampliación de puntos de miras de las personas del centro. Por eso, la verdad que es interesante que lo hayas dicho, y los compañeros y comienzas de la mesa, porque es cierto que estamos siendo bastante autocríticos. Hay una reflexión crítica de que, pusimos un ejemplo que son los ordenadores. No hablamos de innovación y calidad, pero cuando vamos a la clase tenemos los ordenadores de 10 años que no te permiten utilizar recursos y herramientas actuales. Entonces, si quieres que te formen en recursos y herramientas actuales, también tenemos que tener la innovación en recursos en el aula. Y eso pasa para que el propio centro y su estructura entienda la necesidad de esta nueva organización. Y se leó el concepto de, oye, pues a lo mejor tenemos que ser seres más digitales y funcionar dentro de esa comunicación digital, que es la que estamos poniendo en práctica. Sin obviar, porque evidentemente la formación es muy grande y está en centros que trabajan en aspectos más técnicos, más mecánicos, y habría que ver el impacto de cómo se digitaliza ese sector. Así que en ese aspecto, pues, has dado en el clavo. Pasaron cosas muy curiosas durante el confinamiento y es que hubo que adaptar muchas formaciones para el empleo precisamente a toda prisa para poder impartirlas. Y a muchos docentes les cogió con el empleo cambiado. Como decían las compañeras y compañeros, la creatividad fue la dueña y señora durante la época de crisis. Pusimos algún ejemplo que evidentemente no volverá a dar marcha atrás. No es decir que esto ha venido para quedarse. El ejemplo es que ahora, por desgracia, estamos a otro nivel 3 aquí en Tenerife y a ver cómo lo podemos llevar y los sectores que por desgracia se van a ver involucrados. Pero evidentemente los docentes, muchos de ellos que nunca habían utilizado un simple Google Meet, se han visto la necesidad de manejar lo que es el Google Meet. En este caso, durante la crisis, ha habido muchísima empatía y asertividad, pero digital. Se ha entendido, por primera vez, lo que es la escucha y actividad digital, porque hemos tenido que tener personas desde un móvil, desde una tabla, desde un ordenador. Mucha empatía digital que ha tenido un peso de reflexión y comprensión sobre lo que se ha estado desarrollando. Y junto con la empatía, muchísima asertividad por parte del centro. Y ahí quien ha mandado ha sido la creatividad y la coherencia de que hemos tenido un grupo de formadoras y formadores muy buenos, unos centros que a la semana de la pandemia prácticamente todos y todas habían vuelto a dar formación, la que se podía dar dentro de la coherencia profesional. Y eso ha hecho de que muchos han sido autodidactas y si fuese por la pandemia, muchos ya tenemos un máster, muchos de ellos un máster mínimo un experto universitario, mínimo un experto universitario. Manuel Pestado, muchísimas gracias por participar en la jornada y por compartir estas conclusiones con nosotros. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente de las mesas. En este caso vamos a tener con nosotros a Carlos Díaz y vamos a ver cuáles son las conclusiones de trabajo en red en intermediación laboral en el ámbito local. Buenos días, Carlos. No sé si está Carlos por ahí. Sí, estoy, estoy. ¿Se me escucha? Perfectamente, Carlos. Bueno, la idea era que pusiera a una de las participantes, pero se ha tenido que ausentar y me ha devuelto el marrón que le había dado. Bueno, nosotros el objetivo fundamental en la mesa de intermediación lleva trabajando en red desde hace ya algún tiempo y estamos en un proceso de elaboración de un protocolo consensuado de pasos comunes que tienen las distintas entidades. Entonces, bueno, hemos destacado cada una de las fases del proceso de intermediación, pues, algunos elementos clave que pasaremos a trabajar para desarrollar ese script, ese armazón del protocolo. Entonces, bueno, sin más dilación voy a compartir y empezamos con las conclusiones. Bueno, hay algunas que se solapan, no por las premuras de tiempo, la verdad es que no las hemos organizado, pero bueno, voy a intentar resumirlas lo mejor que pueda. Bueno, primero que nada, a veces partimos de creencias erróneas sobre que el usuario o la usuaria sabe realmente inscribirse en la bolsa de empleo, inscribirse en portales de empleo. Esa formación básica de cómo utilizar estas herramientas a la hora de la intermediación le facilita mucho trabajo y lo agradece mucho. Por otro lado, un elemento clave a la hora de lograr esa satisfacción del usuario o usuaria es la información puntual y detallada de cómo transcurren los procesos de selección, porque pensemos que realmente no se entiende el marco de un proceso de selección y el mantener informado de qué pasos se van dando y qué es lo que tiene que esperar les facilita mucho a quitar esas creencias a lo mejor que no están alineadas con lo que supone un proceso. También incidiendo en la brecha digital, muchas personas se sienten frustradas porque han descubierto, sobre todo a raíz de esta aceleración tremenda que hemos vivido del teletrabajo y la digitalización, pues están persiguiendo por primera vez de una forma muy clara que se están quedando fuera de procesos de selección por su brecha digital. Así que lo que han aportado las dos anteriores mesas tiene aún más peso o reforzamos ese peso específico que tiene. Claro, eso va relacionado con la frustración y la desmotivación en general que siente el usuario al verse fuera, al verse que no cumple los requisitos de las empresas. Esto lo aporto yo, no lo hemos hablado en la mesa, pero a veces algunos procesos de selección parece que son una carta a los reyes magos. Y luego hablamos, en este caso hablaban las ponencias de, bueno, el perfil de cualificación que hay en el mercado laboral, que evidentemente hay un gap ahí y una brecha que hay que cumplir. Por otro lado, las habilidades comunicativas de los usuarios y usuarias muchas veces se centran en el currículum, en la formación, ahí es que la formación está muy bien, acumular experiencia, pero detectamos que muchas veces el problema es que sus habilidades comunicativas a la hora de afrontar una entrevista de trabajo, una entrevista telefónica no son las adecuadas para adoptar ese proceso de selección. Y, bueno, se habló en la mesa de que realmente debemos reforzar las habilidades comunicativas, no ya solo como unos consejos genéricos, sino como un asesoramiento más personalizado sobre qué imagen están transmitiendo, qué marca personal tienen e incidir en esto. Evidentemente, de cara a las empresas, sobre todo, lo que más valoran es la eficiencia para contar con las entidades de empleo, no solamente dar el servicio, sino darlo de forma eficiente, de forma correcta, de forma profesional. A veces, desde el ámbito social, se ha ido con un mensaje muy social y no siempre las empresas entienden esa forma de transmitir que tenemos. Entonces, la eficiencia tiene que ser no solo algo que perseguimos, sino también una carta de presentación de cara a las empresas. Igual que ese proceso de seguimiento de las empresas también refuerza esa imagen profesional. No solo es captar a la empresa y darle el servicio, sino ese seguimiento, tanto para usuarios como para empresas, es un elemento fundamentario en el proceso de intermediación. En cuanto a, también, evidentemente, de cara a las empresas, cómo hacemos esa preselección de candidatos, lo que nos consigamos ajustar a sus criterios es muy importante. Y hacer un proceso de evaluación real de calidad en el proceso. O sea, integrar la gestión de calidad, no solo como un documento, como una cuestión de satisfacción, sino llevar los procesos de gestión de la calidad a los procesos de intermediación. A la hora de remitir ya candidatos y candidatas a los procesos, es muy importante hacer un filtrado previo, una buena revisión previa antes de enviar los currículum. Es preferible, se dijo literalmente, es preferible calidad a cantidad de currículum que envías a una oferta. Y, además, algo que se apuntó, no solo enviar un currículum, sino enviar una pequeña descripción del candidato o candidata, que en este caso la figura recomendada es el orientador o orientadora, que conoce al candidato o candidata, y puede añadir una información muy valiosa para la empresa de cara a esa selección. Bueno, es muy importante a la hora de contactar con la empresa y de hablar de una oferta en concreto, contactar en directo con la empresa para que nos especifique claramente qué es lo que necesitan, porque a veces los formularios no ayudan, pues son genéricos y no ayudan a identificar exactamente cuál es la necesidad. En este caso, si el candidato o candidata a un proceso de selección ha sido alumno o alumna de nuestra entidad, recopilar la información que tengamos de ese proceso formativo a la intermediación es una gran ayuda. Otras cosas que detectamos de cara a la preselección o incluso a la fidelización, a que sigan contando con nuestros usuarios y usuarias, es que muchas empresas no conocen los incentivos y bonificaciones a la contratación y los están dejando pasar por no conocer. Esa es una información que tenemos que manejar nosotros y ofrecer a las empresas. Luego, explicarle a la persona, a las personas usuarias de nuestros servicios, cuáles son los requisitos de las ofertas, que queden muy claros, que valore su propio encaje en esos requisitos, también aumenta la satisfacción. Porque muchas veces no son conscientes de los requisitos y cómo se ajustan. Con lo cual no encaja con sus expectativas, piensan que están mejor o peor preparados que los que realmente están. Y hay personas que se autoeliminan de proceso de selección por no ver en su currículum qué competencias tienen para encajar en ese perfil. Una de las cosas que se valora muy positivamente es que los usuarios y usuarias puedan negarse a optar a una oferta si no le interesa y sin que haya penalizaciones. Eso es muy valorado porque se sienten con la libertad de elegir. También todo lo que tiene que ver con el seguimiento, con saber cuál es el resultado de la oferta, del proceso de selección, perdón, por qué no se ha contado con ellos. Toda esa información mejora mucho el proceso de seguimiento y la satisfacción del usuario final. Si no lo hace la empresa, nosotros como entidad tenemos que facilitarlo. En cuanto a ya la fase de cierre y seguimiento y federalización de la empresa, algunos elementos fundamentales son el propio momento de cierre, el propio momento de cómo ha ido el envío de candidaturas. Ese momento es clave de cara a la satisfacción de las empresas. También, especialmente en los procesos de empleo con apoyo, lo que tiene que ver con la incorporación al puesto de trabajo, el inicio de la relación laboral, hacer un seguimiento en ese inicio de relación laboral. Luego, analizar el feedback positivo de las empresas como indicador, poder recoger información detallada sobre ese proceso nos hace mejorar esos procesos y mejorar la comunidad. Luego, fundamental declarar a la fidelización, el seguimiento regularizado a lo largo del tiempo y ofrecerle colaboraciones y acciones que tengan vinculación con su responsabilidad social corporal. Creo que no me dejó nada en particular. He corrido, siento si he sido demasiado rápido. Y bueno, hasta aquí hemos podido llegar a la mesa de intermediación. Carlos, muchísimas gracias por tu intervención. Creo que no hay preguntas en la caja de comentarios, pero yo sí tenía una duda, si me permites te la planteo muy rápido y no sé si se ha tratado durante la mesa, pero es si esta nueva dimensión a la que nos enfrentamos, esta nueva realidad, presenta cambios en la intermediación. Supone un problema intermediar directamente con los usuarios a través, más allá de lo que puede ser esa brecha digital, sino también la intermediación es un proceso puramente comunicativo, como tú señalabas dentro de estas conclusiones. ¿Es complicado comunicar a través del ordenador, a través de un espectro digital? A ver, eso no lo hemos tratado porque realmente el objetivo de la mesa era establecerlo, el protocolo, que el protocolo evidentemente ya tiene que incluir todos los procesos digitales y que puedan ser ubicuos, ubicuos en el sentido presencial, a distancia, mixtos, pero sí, evidentemente, la brecha digital, como vemos, no solo afecta a los procesos de selección, sino afecta también al uso de cara a hacer un seguimiento con un usuario. Como bien comentaron los compañeros y compañeras, no todo el mundo tiene ordenador en su casa. Parece que una vez que salimos del confinamiento hubo un pico enorme de compra de ordenadores portátiles debido a que se identificó ese problema, ese gap, y no solo eso, sino las competencias digitales, evidentemente. Y que luego, cuando tienes sesiones de orientación, eso lo habrán bajado más bien los compañeros y compañeras de la mesa uno, tienes un lenguaje no verbal, tienes una serie de indicadores que ahora tienes que buscar por otros medios, cuando ves personalmente, en este caso, al usuario y usuarias. Y todo tiene su complejidad. Sin embargo, el proceso de intermediación ya estaba más digitalizado porque las bases de datos, evidentemente, que trabajas ya estaban digitalizadas. Sí que es cierto que en algunas entidades estaban mejor digitalizadas que en otras. Eso no sé si algún compañero o compañera de la mesa puede opinar al respecto, pero esa es mi impresión personal, ¿vale? En este caso, no estumo como representante, sino como yo personalmente. No sé si algún compañero o compañera de la mesa puede aportar algo de información al respecto. Bueno, disculpa, Carlos, que quería aprovechar que te teníamos aquí también para preguntarte sobre esta cuestión, que creo que era interesante. Pues queda abierta la cuestión de Carlos. No hay comentarios en el chat, creo que no hay comentarios. Pero bueno, queda abierta esa posible futura línea de reflexión. Carlos Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por participar. Muchísimas gracias a ti, Lucas, y muchísimas gracias a la Sociedad de Desarrollo por el honor de dinamizar esta mesa. Un abrazo, amigos. Bueno, vamos con la última de las mesas, las últimas conclusiones. La cuarta mesa se llama Digitalización a la hora de emprender. Y si no estoy equivocado, creo que es Inés Ruiz la que va a trasladarnos las conclusiones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo están? Bueno, primero un placer estar aquí, tener la oportunidad de compartir con ustedes este rato y felicitar a la Sociedad de Desarrollo por lanzarse a organizar estas jornadas técnicas de empleo que tanta falta nos hacen, por lo menos encontrarnos en un mundo cada vez más digital. Nosotros trabajamos el concepto precisamente de la digitalización a la hora de emprender. ¿Hasta qué punto precisamente esta digitalización ayudaba o no a los servicios de emprendimiento? Y si realmente, pues, este instrumento que es la digitalización se convierte en el gran reto del futuro. Porque, como comentaban algunos de los compañeros y compañeras, realmente, creo que fue Juan y estamos haciendo un máster clásico a marchas forzadas. Y, bueno, pues, esas marchas forzadas, pues, nos han obligado a estar donde estamos, ¿no? Entonces, bueno, nuestro grupo se dividió en tres en… Inés, disculpe, que le interrumpa. Está compartiendo pantalla, pero no está del todo bien compartida. No estamos viendo la pantalla completa, ¿vale? Es decir, que está pasando diapositivas, pero no estamos viendo… Si puede compartir pantalla, eligiendo toda la pantalla y va manualmente a la presentación, por favor. Vale. Toda la pantalla y vamos a la presentación. Vale. Ahora mejor, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias. Vale, perdona. Bueno, pues, comentaba, no voy a repetir. Comentaba que realmente lo que hicimos en nuestra mesa fue organizarnos en cuatro subgrupos. Y en cada subgrupo trabajamos estas tres ideas, ¿no? Hasta qué punto los servicios de asesoramiento se habían visto afectados por la digitalización. El servicio de la formación que se ofrecen desde las unidades de emprendimiento también se habían visto afectadas con la digitalización y también los centros de empresa, ¿no? Que son los grandes tres bloques que se trabajan en cualquier unidad de emprendimiento. Y, bueno, algunas de las conclusiones a las que llegamos fueron estas que les voy a comentar. Obviamente no están todas, simplemente hemos hecho una pequeña recogida, prepararemos un documento más completo que nos hemos comprometido a compartir con los compañeros y compañeras que participaron en esta sesión. Bueno, pues, básicamente en lo que respecta al asesoramiento, bueno, pues, quedó claro que la digitalización supone sin duda un ahorro de costes. Y, bueno, pues, quizás es una de las opciones favorables que debemos utilizar a la hora de vender la necesidad de digitalizarnos para evitar precisamente esta brecha digital de la que hemos estado hablando, pues, a lo largo de la mañana. Y es importante también que los asesores y asesoras, pues, puedan hacerlo desde un lenguaje cercano, ¿no? Porque es verdad que hay una brecha digital, digamos, basada en herramientas tecnológicas, pero también hay una brecha digital cultural, ¿no? Entonces, el hacer cercano algo que a muchos emprendedores que tienen problemas más tecnológicos puedan asimilarlo de otra manera, pues, es fundamental. Después, es fundamental también que los asesores, las personas que estamos de alguna manera interviniendo en estos procesos, nos actualicemos de las opciones que un emprendedor o una emprendedora podría usar para precisamente desarrollar su proyecto en condiciones óptimas. Porque es verdad que nos hemos visto con un tsunami de herramientas digitales y, bueno, pues, hay que aprender a conocerlas, a gestionarlas, a manejarlas y a darles a cada una el valor que tienen cada momento, ¿no? Obviamente, han aumentado las ventas por internet. Esto no cabe duda que se convierte en una nueva o se ha convertido en una nueva opción muy interesante para muchos negocios que han sabido reorientar y desarrollar nuevas alternativas, con lo cual es una opción interesante. Hablábamos también que hay algunos emprendedores y emprendedoras que es verdad que tienen una visión más global, pero hay otros que han vuelto o han puesto especial interés en lo local, ¿no? Porque es verdad que hay un movimiento cultural en los potenciales clientes, que no sé si compartimos, que yo espero y supongo que sí, de poner en valor lo local, ¿no? El consumo kilómetro cero, etcétera, etcétera. Entonces, hay un movimiento bastante interesante en esa línea. Es importante, además, dar a conocer o por lo menos potenciar un uso óptimo de las redes sociales, porque, bueno, pueden ser muy positivas para algunos emprendedores, pero pueden ser un arma de doble filo en algunos casos. Entonces, es importante asesorar en el uso óptimo de las redes sociales. Y es verdad que el asesoramiento online, por supuesto, se ha convertido en una herramienta fundamental, proporciona mayor eficiencia, elimina traslados físicos. Y es verdad algo que comentaba Carlos ahora, que a pesar de que es en positivo, hay un lenguaje no verbal que se pierde con este asesoramiento online, con la actividad online. Y hay que buscar nuevas formas de poder, precisamente, tratar de compensar esas necesidades. En cuanto a la formación, que es otro de los grandes bloques que se trabajan en cualquier unidad de emprendimiento, igual que el asesoramiento, pues, obviamente, la formación online ha sido y es protagonista y será protagonista. Todos y todas coincidíamos en que este cambio, este máster que hemos hecho en nuevas herramientas digitales, ha venido para quedarse y que tenemos que ahora aprender a gestionarlas y a convivir con ellas, ¿no? Estábamos de acuerdo que la formación online, un territorio fragmentado, como puede ser las Islas Canarias, pues, obviamente, da muchas opciones a muchas personas que una formación que supone un traslado físico, pues, les resulta incompatible, ¿no? Con sus horarios, con su vida, etcétera, etcétera. Con lo cual, es una oportunidad importante, ¿no? Para conseguir llegar a esos potenciales emprendedores. O sea, esta situación nos ha permitido generar nuevos recursos. Lo hemos hecho un poco, digamos, sin planificación previa, porque es que no ha habido casi tiempo, pero ahora con un poquito más de parada, esos recursos hay que aprender a sacarles partido, a ponerlos en valor, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso a generar redes para compartir recursos que nos podemos retroalimentar entre unas y otras personas que estamos trabajando en este ámbito. Es necesario también, a pesar de todo este ámbito digital, pues, centrarnos en las personas que, por razones obvias, pues, se quedan fuera, porque no pueden hacer frente a estos avances digitales, ¿no? Entonces, bueno, pues, buscar fórmulas para poder llegar a esas personas emprendedoras que, por alguna razón, se quedan fuera de este mundo digital, ¿no? Y luego coincidimos también que es importante facilitar los accesos, evitar el peso muchas veces de la burocracia que supone desarrollar cualquier actividad o acceder a cualquier tipo de asesoramiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sino precisamente que las cosas sean un poco más fluidas y más fáciles, porque comunicarnos a través de las pantallas, no cabe duda, y todos los hemos vivido y lo estamos viviendo, pues, a pesar de que estamos solos y solas en una habitación, pues, supone un paso importante, ¿no? Y para muchas personas es complejo, ¿no? En cuanto a los centros de empresa, espacios de coworking o viveros que puedan estar vinculados con los servicios de emprendimiento, es verdad que detectamos que los negocios cada vez son más líquidos, es decir, cada vez son más adaptables, más flexibles, con lo cual entendemos que cada vez hay más negocios que pueden hacer uso de estos espacios de coworking o que necesitarían hacer uso de estos espacios colaborativos, que además estamos viendo y hemos visto que se han ido poco a poco adaptando, porque ahora mismo hacen falta espacios polivalentes, es decir, no solamente espacios en donde se compartan lugares físicos, sino donde haya también zonas de desarrollo de proyectos de manera individual, de espacios de reuniones, de mesas de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y está claro que el disponer de estos espacios físicos, obviamente potencia una de las grandes retos que además ha puesto en marcha el gobierno de Canarias, que es potenciar el nomadismo digital y convertir a Canarias por su atractivo turístico, su atractivo geográfico, climático, etcétera, etcétera, en un centro atractor de potenciales proyectos de negocio, con lo cual, bueno, pues en esta línea también es interesante contar con estos espacios como, digamos, asentamiento de estos emprendedores que nos vienen de fuera, incluso para nuestros emprendedores, dar un catálogo de opciones para aquellos emprendedores y emprendedoras que quieran desarrollar proyectos fuera, ¿no? Bueno, pues esto es un breve resumen de algunas de las conclusiones. Me consta que se quedan muchas en el tintero. En cualquier caso, habrá tiempo de desarrollar este documento, por supuesto, con más detalle y compartirlo con los compañeros y compañeras para, entre todos y todas, pues intentar, ahora que hemos tenido y vivido esta experiencia que ha sido dura, pues sacarle partido porque las amenazas se convierten en oportunidades y sin duda esta es una de ellas. Inés, muchísimas gracias por compartir las conclusiones con nosotros. Yo solo te voy a pedir dos cosas. Hay un aspecto, de forma muy breve, hay un aspecto en el que ha señalado y que normalmente se suele pasar de puntillas por él y es la importancia de las redes sociales a la hora de buscar trabajo, que creo que son parte de todo ese proceso digital y que a veces personas que están en busca de activa de empleo no se dan cuenta de cómo puede condicionar lo que publican en sus espacios personales de manera pública, de manera pública, porque no deja de estar expuesto. Y hablando de espacios personales, te quería preguntar si podíamos ver la frase que tienes detrás, porque llevo un rato y he esperado tu exposición, pero no he terminado de verla entera y me ha llamado la atención. Claro. Lo que pasa es que te lo voy a leer porque la verás al revés, ¿no? No, no, lo veo perfecto. Sueña lo que haces, haz lo que sueñas. Qué bonita. Pues sí, es una frase muy emprendedora. Totalmente. Para ilustrar la jornada. Inés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por formar parte de las terceras jornadas. técnicas de empleo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y esperamos verte muy pronto. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues estas han sido las conclusiones de las cuatro mesas que teníamos, de las cuatro mesas de trabajo que teníamos después de esas conferencias. Ahora, para terminar, para ya ir concluyendo, que ya, bueno, nos hemos pasado ligeramente de la hora estipulada, y darles las gracias a todos por aguantar este poquito más, por quedarse, no por aguantar porque estamos pasando bien, por quedarse este poquito más de tiempo con nosotros y completar de así, de esta forma, la jornada. Vamos a darle paso a Juan Luis Perdomo, que es el coordinador del área de empleo y formación y emprendimiento de la sociedad de desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pues para que cierre, para que ponga el broche final a estas terceras jornadas. Juan Luis, buenos días. ¿Qué tal? ¿Oye bien? Perfectamente, Juan Luis. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes a todos y todas. Somos, o hemos sido a lo largo de esta mañana, unas 200 personas conectadas aquí, de Tenerife, de otras islas, incluso con participantes de la península, en un encuentro que es uno de los más importantes que hemos celebrado en esta serie que iniciamos en 2017, con el objetivo de abrir la sociedad de desarrollo a todo el tejido de empleo, tanto público como del tercer sector, que siempre ha padecido de una importante falta de comunicación y coordinación entre los distintos recursos. Esa primera toma de contacto que simplemente se trataba de ofrecer un lugar de encuentro y para compartir tuvo una acogida espectacular y eso nos animó a darles continuidad. Y no solo darles continuidad en una segunda jornada de empleo, sino crear también grupos de trabajo estables en las distintas temáticas que hemos podido abordar hoy en las cuatro mesas técnicas que se han desarrollado en paralelo. La jornada de hoy también supone la culminación de un proceso de varios años de planificación, de reposicionamiento estratégico de nuestro papel como entidad capitalina, que debe tener una ambición de ofrecer unos servicios acorde al estatus que tiene nuestra ciudad, y de plantearnos cuál es nuestro papel en un tejido tan complejo, tan diverso, donde hay muchos agentes que tienen más bagaje, más peso, más recursos que nosotros, y donde nosotros debemos aspirar a integrarnos con los demás como uno más, con una actitud colaboradora, poniendo el acento y la prioridad en aquello que es más competencia municipal, como son por ejemplo las personas en vulnerabilidad social o en exclusión, y sobre todo con el ánimo de crecer juntos, de no ocupar espacios que ya estén ocupados y de tratar de suplir aquellas carencias que sean necesarios cubrir con los pocos o muchos recursos que podamos poner a disposición. En los próximos meses vamos a empezar con nuevas iniciativas y proyectos, un nuevo portal de empleo, muy mejorado y modernizado sobre el anterior. Vamos a reenfocar por completo nuestro centro de empresas, tanto en lo que se refiere a la infraestructura como a la cartera de servicios, mediante servicios de formación y dinamización. Queremos crear un portal propio de teleformación, pero sobre todo que vamos a lanzar un nuevo centro de formación y empleo en el antiguo colegio Tenartía, en Ofra, donde estamos poniendo todas nuestras esperanzas y todos nuestros recursos en ofrecer un espacio que sirva de plataforma para llevar a cabo muchas de las iniciativas y propuestas que hemos podido conseguir y que no habríamos podido conseguir sin la ayuda de todos ustedes durante estos años. Todas esas aportaciones al final han encontrado su camino y se van a convertir en realidades, os esperamos, en los próximos años gracias a estos nuevos proyectos y servicios. Por eso debo agradecerles su participación, su apoyo incondicional, la respuesta que ha habido en los grupos de trabajo. Sé que todos los recursos de empleo están desbordados y más con la crisis actual y que tantos de ustedes hayan encontrado el tiempo para ayudarnos de forma desinteresada a redefinir nuestro propio proyecto, pues es algo que solo podemos agradecer. Nuestro papel futuro se va a marcar también por este mismo espíritu de colaboración y de puertas abiertas. Yo invito aquí a todas las entidades que están presentes, tanto los invitados como los que se han agregado como público, a que se acerquen a nosotros. Nosotros también intentaremos acercarnos aún más con una política de puertas abiertas y colaboración, porque entendemos que en el mundo del empleo no alcanzan los recursos para todas las necesidades y no sobran a nadie. Lo que falta es más colaboración, más coordinación, desde la humildad y el reconocimiento al papel que desarrollan los demás. Y sin más, pues les deseo que pasen un feliz resto de semana. Muchísimas gracias por participar. Cuídense mucho, que estamos viviendo otra vez un momento muy difícil en nuestra isla. y nos vemos en 2023. Ese es nuestro compromiso y esperamos llevar en la cartera de 2023 los resultados de todos estos trabajos que hemos empezado. Muchas gracias y buenas tardes. Juan Luis, muchísimas gracias por tus palabras. Yo simplemente pues agradecer a todas las personas que han hecho un éxito de participación en esta tercera jornada técnica de empleo de Santa Cruz de Tenerife. Agradecer a todos los ponentes que nos han dado las conferencias, agradecer a todas esas personas que han compuesto las mesas de trabajo, así como los coordinadores de cada una de ellas. Agradecer también a las personas que han estado detrás haciendo este evento posible, a los técnicos, a Suso, a Alexander, también a Rosa, que ha estado muy pendiente de todo, también por parte de la Sociedad de Desarrollo. No podemos olvidarnos de dar las gracias a todos los técnicos que se han sumado para que esta propuesta salga adelante, como Alejandro Santos, que ha estado también muy pendiente de que todo salga adelante, así también como José María Moreno. y personas que se nos estarán olvidando, pero de verdad, muchísimas gracias por dar ese compromiso de volver en el año 2023. Ahora tenemos ya una hoja de ruta establecida para ir trabajando durante estos dos años y ver cuáles son los retos a los que nos vamos a tener que enfrentar en el futuro. Muchísimas gracias por último a todos los asistentes, a todas las personas que nos han estado viendo a través de la plataforma o a través del streaming. Recordar que este video va a estar colgado en el canal de YouTube próximamente y que podrán todos estos videos que se han producido después del trabajo que hemos desarrollado en la mañana de hoy y que podrán volver a hacer consultados con posterioridad. Así que sin más, a disfrutar de lo que queda de día y muchísimas gracias a todos y a todas.